Música 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 De esta manera hemos finalizado la presentación del tema número 13 en esta competencia. Crabando un poco correspondido al grupo musical del primer siglo de la escuela 18 de septiembre por la canción titulada Mija de Chiloé. Tema que fue interpretado por el grupo musical del primer siglo de su conocimiento. Asesorado musicalmente por su profesor, el señor Patricio Navarro Muñoz. Así que ahora para conocer un poco más a estos pequeños que nos delitaron Vamos al closet con Diana Bambóndez Quiere estar a la nueva representante de la Escuela 18 en septiembre Gracias a mi mamá Estamos aquí con las alumnas de la Escuela 18 en septiembre ¿Cuál es su nombre? Joela, Vanessa ¿En qué curso va? Cuarto A ¿En qué minera festival? Con otro profesor Con otro profesor Pablo, Patricio Zavalas ¿Le quieren mandar un saludo? Sí ¿Qué te parece el festival? ¿Estamos nerviosas? Sí Sí Gracias, chicas Ahora vamos a cenar Gracias, chicas ¿Qué te parece el festival? Gracias, chicas